Gustavo Adolfo Infante es uno de los comunicadores más conocidos de México. El chihuahuense de 57 años de edad también ha formado una familia a la par de su carrera como comunicador. Se casó con Verónica Cuevas en el año 2000 y ambos se convirtieron en padres de dos hijos llamados Valeria y Gustavo Adolfo Infante Jr. Este último ha estado en medio del escándalo en días anteriores luego de remeter contra el comediante regrupero. Recordemos que el influencer le dio un pastelazo al periodista Gustavo Adolfo Infante durante una transmisión en vivo, por lo que al momento se viralizó en redes sociales. El día de ayer mi papá invitó a este regrupero a su programa, pero el güey le dijo que tenía una gala y nada más fue para darle un pastelazo, dijo el joven y advirtió al comediante que no se metiera con su familia. ¿Quién es Gustavo Adolfo Infante Jr.? Es estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad de Anahuac, siguiendo los pasos de su padre. En marzo de 2019, el joven dio sus primeros pasos en el mundo del box bajo el sobrenombre El Loco Infante. Debutó en la categoría amateur asegurando que se preparó con tres semanas de anticipación y entrenando una hora y media al día. Dedicó la pelea a su familia y amigos, además de haber salido victorioso de la misma. El joven se alejó del boxeo por motivos que aún se desconocen, pero en pleno 2023 inició su propio podcast de comedia junto a un amigo. Gustavo lanzó el proyecto Carcajada y Confesión relacionado a anécdotas graciosas y bromas. Se estrena un episodio nuevo todos los jueves a las 7pm de La Mano con Martín Saldaña. En una entrevista para De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante habló más de la carrera de su hijo. Ya es hora de que se pongan a trabajar. Siempre ha trabajado. Ha sido mesero, carrotero, vende cosas y es un chavo movido. Estudia comunicaciones, entonces que ya empecé a trabajar, dijo.